Hola chicas bienvenido a tu canal donde te sientes confianza en escuchar consejitos sencillos pero con mucho cariño aquí en este vídeo les traigo faldas faldas casuales blusas casuales blusas en moda y blusas para ir al trabajo faldas para ir al trabajo están muy lindas la verdad los colores los estampados están preciosos no son colores muy fuertes son cabal colores para oficina espero te gusten las blusas son formales son muy casuales algunas elegantes la verdad sin salir de lo vulgar te verías estupenda glamurosa con este estilo de ropa la verdad las faldas todas son faldas unas a la rodilla cabal otras un poquito abajo de la rodilla ese es el largo correcto para usar una falda para ir a la oficina trajes también hay algunos en el siguiente vídeo de los de mañana yo les subiré trajes formales ya completos para oficina para las chicas que trabajan en oficina pero estos trajes citos de ustedes están viendo ahorita los pueden usar indiscutiblemente vayan o no a una oficina están muy lindos muy presentables y los pueden usar tanto jóvenes como señoras yo les haré un vídeo de referencia con esta misma ropa con la cual la están usando personas mayores de edad más mayores señoras y en la mismísima ropa simplemente vamos a cuidar de ciertos detalles que son mínimos puesto que si acá la chica usa la falda más pegadita para una señora sería una falda un poquito más suelta del lado de las caderas para que siempre luzca muy elegante y bonita es lo mismísimo simple y simplemente tenemos que ubicarnos en que es ropa es para una joven y que ropa es para la para la señora pero es nada más es la diferencia es que para la señora tiene que ser un poquitito floja pero es poco no es mucho y una chica le encanta andar así le gusta se siente cómoda está bien verdad pero tenemos que aprender a vestirnos para siempre ser elegantes y no perder el estilo así de que chicas yo siempre las invito casi casi al final del vídeo a que se suscriban a este canal puesto que trae diversidad de vídeos en las cuales podemos aprender el día a día un poquito de lo que es la moda lo casual nunca pasa de moda las faldas tubo tampoco nunca pasarán de moda puesto que son faldas cabal para la oficina así de que suscríbanse todo gratis compartan todo gratis y sigan viendo más vídeos déjenme su comentario para saber que llegaron por allí y darles un saludito en el siguiente vídeo puesto que yo agradecida con muchas con muchas con muchas suscriptoras en las cuales dejan sus mensajes por ejemplo este un saludo a humberto matías que deja siempre su comentario un fiel seguidor de este canal anna milena también gracias hermosa por siempre comentar los videos zuli ramírez también un saludo a ecuador hasta allá siempre me saluda esta chica moda plus bendiciones siempre maría valdez saluditos lilian cruz gracias por siempre comentar julián también porque también este aquí comenta de todo gran guerrero saluditos dice de que la ropa está muy bonita y gracias siempre por comentar por esos comentarios bonitos que ustedes dejan muchas gracias la verdad acuérdense que todas las modelos son modelos de referencia consejos son de verdad las modelos son de referencia para que nosotros aprendamos a vestirnos mabel saluditos también voy a estar saludando siempre al final del vídeo marilú saluditos y hay muchas personas que dejan sus mensajitos y remita venimos desde que empezó este canal y siempre está conmigo acá bendiciones y remita méxico gracias gracias por siempre apoyarme viendo vídeos luisa saluditos amiga siempre estás ahí comentando bendiciones y siempre los voy a seguir saludando los como ustedes se lo merecen a veces chicas y chicos no puedo estar contestando tanto mensaje porque ustedes vieran son bastantes y a veces nos cuesta a veces estar contestando uno a uno pero voy a voy a ver si hago un poquito de espacio para poder ir saludando a cada uno o si les puedo contestar laura saluditos laura martínez gracias por siempre ver y también dándole las gracias a las personas